El restaurante del que te hablaba. No entiendo por qué te utiliza. ¿Qué significa eso? Dime, ¿acaso existe una sección de abogados de juguete en esta ciudad? Él no necesita utilizarte. Y tú crees en lo que él dice. Te felicito, Kuzgum. Eres el mejor haciendo sentir mal a una mujer. Yo no puedo disfrazar la verdad. ¿Quién te ha pedido que disfraces la verdad? No te hagas la sabelo todo conmigo, Dila. Hazlo frente a ese idiota, te conviene. ¿Qué estás mirando? Habla. Esto no funcionará. ¿Detén el auto? No puedes salir del auto cada vez que quieras. Si no me quieres cerca, habla con tu padre. No muero por estar junto a ti. ¿Puedes detener el auto, por favor? ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Y? Dime. ¿Por qué tienes que ser tan grosero conmigo? ¿Por lo que pasó la otra noche en la isla? Olvidé esa noche. Yo ya la olvidé. ¿De qué te estás riendo? De nada. Eres muy rápida. Vaya cambio. Solo quiero que actuemos normalmente, Cosco. No espero ninguna cosa más de ti. Yo te amo, pero tú no a mí. Se acabó fin de la historia. No te preocupes, porque lo que mejor sé hacer en esta vida es reprimir mis sentimientos. Ah, sí, está bien. ¿Terminaste? Terminé. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Tía! Mi ratoncita, ven, mi niña. ¿Quieres ir a jugar? Tu tía acaba de llegar. Deja que descanse. ¿Puedo? ¡Tía! ¡Ay! Te prometo que jugaremos más tarde, ¿de acuerdo? Está bien. Gracias, mi amor. ¿Estás bien, Dila? Lo estoy intentando. ¿Cómo va la investigación, querida Dila? ¿Hay algún progreso? Estoy trabajando. Eres nuestra única esperanza, hermana. Solo tú puedes encontrar al asesino de mi tío. ¿Supiste si mi padre fue al restaurante? Según lo que dice el personal, ¿no fue? ¿Cuál restaurante? El restaurante en Beicos. ¿Nuestro restaurante? Así es, el mismo. ¿Qué sucedió exactamente ahí? Digo, ¿cuál es su relación con la muerte de mi hermano? Sheref tenía una reunión ahí media hora antes de que fuera asesinado. ¿Y con quién? No hay ninguna información clara. Estoy investigando. Ese es un detalle muy importante, ¿no es verdad? Sí, por supuesto. ¡Se los dije! Dila lo resolverá todo. La justicia siempre prevalece si ella está ahí. Pediré que sirva la cena. Yo no comeré. Y yo ya debo irme. Está bien. ¿Qué has logrado averiguar? Hablemos antes de que baje, papá. Yo quiero saberlo. Será en otro momento. Porque voy a secuestrar a Dila. Claro, si tú quieres. Por supuesto. No hay ningún problema. ¿Te molestaría si conversamos después, cariño? No, hermana. Qué linda eres. Muchas gracias. Me cambiaré de ropa y salimos. Te esperaré afuera. ¿Por qué no me cuentas algo de ti? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? En realidad, no hay mucho que contar. Vivía en Londres un largo tiempo. Hace cerca de seis meses volví a Estambul. También vivía allá. Me enviaron a los siete años. Mi padre pensaba que debía protegerme. ¿Eso es en serio? Es cierto. Estuve estudiando en la universidad. Qué mala suerte, ¿no crees? No tuve la oportunidad de conocerte. ¿Verdad? Es extraño que no nos conociéramos. Tienes algo que atrae a las personas. Puedes curar. Puedo hacer que te arrepientas de decir eso. Cuidado. No, no me quejaré. ¿Por eso quisiste ser abogada? Sientes que puedes ayudar a la gente, pero no alardeas. Lo haces como una buena acción. Y para eso, ser abogado es la mejor profesión junto con los médicos, ¿no es así? No lo sé. Puede ser. Ciertamente me gusta ayudar a la gente, pero además de eso, no me gustan las injusticias. Ahora dime, ¿cuándo comenzaste esa búsqueda de la justicia? Cuando era niña. Es algo que me interesó desde mi infancia. Ahora confío mucho más en ti. ¿Se completó un poco más tu historia sobre mí? Desde la infancia, interesada en la justicia. Sería mejor decir interesada en la injusticia. Escogiste enfrentarla. Esa es tu historia. En serio, estás exagerando. Cuando la realidad te golpea es cuando más fuerte te vuelves. Cualquiera puede esconder una verdad. Pero una mujer como tú jamás podría esconder la verdad. Tu infancia no te dejaría. Por eso estoy seguro. Tu sentido de justicia me ayudará a encontrarla. Algo te perturba. ¿Estás molesta? Fue un día duro. Es por el caso de mi padre, ¿no? Es verdad, no puedo mentir. Eso también es un peso. Quisiera compartirlo contigo. Aunque claro, no puedo ser muy objetivo en algo así. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Qué tan personal? Kuzgún. ¿Qué significa él para ti? ¿Por qué te interesa eso? Puedes adivinar el porqué. ¿Qué pasa? No. ¿Te parece si nos vas? Está bien. Como quieras. Estamos saliendo. ¿De verdad estás bien? Sí, está bien. Estás bien. ¡Gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué elegiste este lugar para hablar? ¿Tenemos alguna misión? ¿A quién salvaremos? Es demasiado tarde para eso. ¿Tú crees? Lo creo. Estamos en un punto en el que ya no hay salvación. Si uno sobrevive, el otro se perderá. Bueno, si tú lo dices, te creo. Yo siempre estoy de acuerdo contigo, Odila. Hoy vi tu rostro durante todo el día. Claro, te sentías mal por cómo me trataste en el restaurante. Hoy salí antes de venir aquí. Estoy segura de que te vi durante un segundo. No me crees, ¿cierto? Esa es otra cosa que me quitaron. No dejaron nada en lo que pueda creer. Y nunca más volví a creer. Quisiera haberte encontrado, Cusco. Daría cualquier cosa por haberlo hecho. Bueno, si quieres encontrar a alguien, tienes que buscar. ¿De verdad crees que nunca te busqué? ¿Lo hiciste? ¿Han visto un niño que se llama Cusco? Él se perdió el año pasado y no ha regresado a casa. ¿Ustedes lo han visto? No hemos visto a ningún Cusco. Toma. Si ven a Cusco, dígale que Dila lo está esperando. ¿Lo prometen? Mucho. Por mucho tiempo te busqué. Primero de niña. Después con todos mis recursos. Hasta hace poco siempre busqué a Cusco, un sebegui. Pero te convertiste en Akyá Gorbún hace tiempo. Tenías una identidad diferente. Si hubiera sabido. Me habría gustado saberlo. No podía saberlo, no te culpes. Pero sí tengo culpa, Cusco. No. Tengo la culpa de esta herida. Y no solo de esta. Tengo la culpa de la oscuridad que hay dentro de ti. Mis huellas están en cada parte de tu ser. Y lo sabes. Dila, mírame. Lo descubriste, ¿verdad? Lo viste. En la grabación que ese mesero te dio. Viste las imágenes y me encontraste y llegaste a mí. Por eso estás así. No es cierto. Dime que no lo hiciste. Miénteme, Cusco. Miénteme de una vez, porque voy a creer en tu engaño. Dime que tú no lo mataste. Dime que hay una explicación para todo esto, por favor. Lo siento, ¿no? Nunca voy a cambiar. ¿Cómo hago para enviarte a la cárcel, dime? ¿Cómo puedo hacerlo? Ten. Esta es el arma asesinada. No. Dila. Tómala, Dila. Anda. El que disparó fui yo. ¿Fue por venganza? Fue para salvar a tu padre. Si no hubiera disparado, ellos habrían asesinado al señor Ifat. En tu mano tienes la prueba y la verdad. Ahora haz lo que tú quieras. Si quieres justicia, que así sea. Me estoy inclinando ante ti. Puedes castigarme, no diré una palabra. Acepto todo lo que venga de ti. Vine para que hagamos un trato. Pero antes que todo, si te vuelves a acercar a la señora Meriemu, a sus dos hijos... ¿Me enviarás a la cárcel? ¿Cómo lo hiciste hoy con el asesino de mi padre? No me pongas a prueba. No pretendo hacer eso. Pero tengo una genuina curiosidad. ¿Mi padre tiene menos valor que la madre de Kuzgún? No intentes justificar, Tevora. No lastimé a su madre porque nunca tuve esa intención. Solo quería asegurarme de ver qué lado escogerías. Y quería saber qué haría Kuzgún también. Y hoy, cuando apareció el hombre que confesó, tuve mi respuesta. No podemos evadir lo que llevamos en la sangre pura. Querámoslo o no. Somos hijos de nuestros padres. Así que no tratemos de engañarnos. Tu padre iba a matar al mío. Uno de los dos iba a morir. ¿Entonces es una cadena alimenticia? ¿Sobrevive el más fuerte? Infelizmente sí. Pero no puedes involucrar a la familia de Kuzgún. Están fuera de esta cadena. ¿Qué hay de Kuzgún? ¿También está fuera de la cadena? Él también queda fuera. Lo tengo que quitar de mi camino. Me encargaré. No permitiré que esto se transforme en una guerra. Acabo de saber algo. Tu padre lo convirtió en mi socio, en un gran negocio. Si me lo preguntas, diría que Kuzgún sí quiere una guerra. Me aseguraré de que Kuzgún renuncie. Créeme. Sé que es muy difícil. Bueno, sé que es absurdo que te pida esto en este momento. Pero te lo prometo. Sacaré a Kuzgún de nuestras vidas. Dila si eso significa no perderte. Soy capaz de renunciar a vengarme de alguien que me ha declarado la guerra. Confiaré en ti otra vez. Pero si no te deshaces de él, tendré que utilizar mis propios métodos. Estamos de acuerdo.